Lamentable que sucedan estas cosas, y bueno, como decís vos, no que sea por un tema de los hinchas, la verdad que bueno, que es triste que pase eso, porque bueno, el fútbol tiene que ser un espectáculo para toda la familia, para ir a disfrutarlo más que nada, y bueno, que no se permita jugar por esta clase de situaciones, la verdad que jode un poco, el fútbol sudamericano se ha vuelto así, no pasa solamente acá en Perú, en Uruguay también pasa, en varios lugares esta clase de problemas a veces, pero bueno, creo que hay que empezar a cortarlo de raíz, porque no puede ser que en menos de 24 horas te envuelte un partido cuando lo estás tratando de hacerlo lo más rápido posible el fútbol, por un tema de ver el bienestar de la selección, de una Copa América que tenés en el año, muchas cosas, y bueno, y al final tenés que postergar un partido que por ahí te puede joder también al calendario. Ya teníamos planificado la próxima semana, semana larga, de poder trabajar, y bueno, creo, tengo entendido que ya se fijó para el próximo miércoles, así que ya también te quita esa semana larga que vos tenés para trabajar. Ya pasó lo de hoy, ahora bueno, ya empezamos a trabajar pensando en cristal, y como decís vos, creo que lo más lindo, lo más lindo es un clásico, va a ser el marco de público toda Alianza, así que bueno, hay que aprovecharlo y bueno, disfrutarlo al máximo, porque son los lindos partidos.